Bueno, obviamente ansiosa, siempre para nosotras antes de jugar cualquier partido uno se coloca ansioso, con muchas ganas, porque al final es el último partido antes de que se dé la lista para la Copa América, así que intentando hacer las cosas bien en cada entrenamiento y ir terminando de ajustar todo que queda muy poquito. Un partido muy peleado porque Venezuela es un equipo que lleva tiempo trabajando, que están apostando hace tiempo, la mayoría de sus jugadoras, si no todas, están fuera, esperamos que se repita obviamente el resultado, que podamos ganar, pero sobre todo que podamos jugar bien, que nosotras nos quedemos con una sensación de que estamos haciendo las cosas bien, más si es de local, el apoyo de la gente, así que nada, esperamos la verdad terminar con buenas sensaciones y que la gente también pueda disfrutarlo. Ha crecido mucho, si bien se ha sumado gente, del 2018 a hoy la gente tiene mucho más experiencia, se han jugado competiciones que antes nunca habíamos jugado, mundiales adultos, juegos olímpicos, repechajes, tuvimos la posibilidad en preparación del mundial de jugar con rivales que son top ten, la mayoría, así que la verdad que yo creo que mucha experiencia y sobre todo el saber competir, yo creo que eso es lo que más te ayuda, la experiencia te ayuda, pero el saber competir, el saber que vaya a una Copa América y que un partido, o sea, no tenéis chance, no tenéis mucho margen de error. Yo creo que desde que se logró clasificar al mundial, también la gente entendió que quizás el salir te da un nivel un poquito más alto, el ritmo es más exigente, las competiciones son afuera, la gente se dedica 100% a ser futbolista en las 24 horas, acá quizás todavía no se puede, yo creo que obviamente lo de la selección ayudó, yo me acuerdo que en esa Copa América éramos tres o cuatro como mucho de las que estábamos fuera, y el resto todo en el medio local, hoy día la mayoría está fuera. Para nosotras siempre es muy especial poder jugar en Chile, sentir a la gente, sentirte apoyado siempre es lindo, la gente siempre que hemos jugado de local han estado siempre pendientes, siempre con una linda palabra, siempre apoyando, así que nada, lo invitamos a que sigan acompañándonos, a que nos acompañen el sábado en Curicó y el martes en Rancagua, que nosotras esperamos dar un lindo espectáculo.